La Juve y el futbolista será su entrenador. Los datos dicen que Cristiano firmó hasta el año 2023. Los datos malos dicen que solo opta al Sandeto, también llamado Scudetto, porque le eliminaron de la Champions y de la Copa. Cristiano quiere más fichajes. Y la Juve, a pesar de las informaciones que hablaban de un divorcio anticipado, cuenta con él. Lo ha dicho su entrenador, lo ha dejado bien claro. Ronaldo es el futuro de la Juventus. Un jugador extraordinario, un jugador que ha hecho bien este año y lo hará bien hasta el año próximo. Confirma que Ronaldo y Juventus no es el campeón de seguridad. Se acabaron los rumores. Ronaldo es el futuro de la Juventus. Alegre confirma que Cristiano continuará en la Juventus la próxima temporada. Un jugador extraordinario, un jugador que ha hecho bien este año y lo hará bien hasta el año próximo. Desde Italia señalaban que había roto relaciones, que estaba descontento con el planteamiento del equipo. Pero si algo quiere dejar claro a Alegre es esto. Que no es que el arribo de Ronaldo es matemática. La Juventus, que el arribo de Ronaldo es victoria del Champions. Y no lo dice una vez, sino dos. Confirma que Ronaldo y Juventus no es Champions segura. Por un simple motivo. Cansado de que se hable de la eliminación de la Champions. También se deshacen elogios hacia Cristiano. Y desmiente los rumores. Cristiano sigue siendo el futuro de la Juventus. Y desmiente los rumores.